Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo, puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Nelson Díaz, escritor, periodista y crítico literario. Nelson Díaz ha editado, entre otros, y publicado cinco libros de poesías, Pactos y Emblemas, Mendigos y Otras Tempestades, Malas Intenciones, Liturgia Urbana y Rigor Mortis. Además, dos libros de entrevistas a escritores uruguayos, El Oficio de Contar y El Oficio de Narrar. Como periodista ha trabajado en diferentes medios escritos, en la revista cultural Graffiti, en El Estante, en Cuadernos de Marcha, El Diario, Este Diario, Últimas Noticias, La República, Caras y Caretas y El País Cultural. Además de haber publicado varias entrevistas a escritores extranjeros en el Semanario Medecha. Actualmente ejerce la crítica literaria en la revista Dossier, como columnista, además, en los programas Planeta Radio, en Radio Sarandí, y en Yo te lo dije y Sabuesos, aquí en CX30 Radio Nacional. ¿Cómo llevas el hecho de saber que sos un bicho raro, que para alguna gente sos como un último exponente de algo, y para otros sos como un ejemplo a seguir, para otros sos tal loco, totalmente pirado, pero para cualquiera que te conozca en los distintos ámbitos no pasas desapercibido, ni mucho menos? Sí, yo en realidad no me lo planteo, no lo hago a priori... Pero lo sabés todo. Sí, sí, me consta, porque mucha gente me lo hace notar, no lo hago a priori, digo, para parecer un sapo de otro pozo dentro del contexto de Montevideo y del arte aquí, pero fue en realidad una estética que elegí, con la cual me sentí identificado cuando era adolescente, y no solo a nivel estético, Alberto, también estoy pensando a nivel temático, dentro de la corriente dark, oscura, hay todo un movimiento existencialista, ¿verdad? Este, pregonado ya hace décadas por Sartre o por Camus, por ejemplo, y a mí siempre me sentí identificado, primero fue a nivel literario, debo reconocerlo, y después a nivel musical, y junto con esa afinidad musical vino la afinidad estética, el vestirse de negro. Y la afinidad en la vida, porque eso es lo que mucha gente señala de tu personalidad, que no es solo la vestimenta, sino el cómo sos. El cómo soy, la mirada que tengo del mundo, que no es una mirada perversa, por cierto, no es para nada perversa, pero sí una mirada bastante nihilista, ¿no?, de la especie, por decirlo de alguna forma. El haber convivido con el Darno, ¿te alimentó eso también? Bueno, sí, con Eduardo, yo te diría que nos retroalimentábamos, ¿no?, entre los dos. Sí, Eduardo tenía también una visión bastante oscura de la vida, sin embargo, y esto me gusta recalcarlo siempre, tenía muchísimo humor, y ambos teníamos mucho humor, o sea, tampoco estábamos todo el día hablando luptuosamente, teníamos mucho humor, pero sí, acompañaba y seguramente Eduardo también influyó mucho en mí, en ese aspecto, sin duda. Pero era una cosa de ida y vuelta, por lo que me decía. Sí, sí, claro, era de tuya mía, tuya mía, sí, era un feedback, claro, permanente, sí, sí. Por eso es que cuando conocí a Eduardo, que lo conocí, primero lo conocí por una entrevista que le hice, como periodista, y le dejé mi primer libro de poesía, que se llamaba Pactos y Emblemas, un libro del año 92, y después lo encontré en otros lados, en un recital, y después nos hicimos amigos ahí en Pupas, y sí, había una afinidad, y bueno, de ahí tanta empatía y amistad con Eduardo. ¿Y cómo es eso de verlo por momentos todo tan negro? Hay gente que no lo termina de entender, esa cosa anilista, esa cosa dark, ¿cómo me lo podés contar? Sí, yo a veces, ahora trato de controlarlo, porque claro, no es porque sea mayor, digamos, pero trato de controlarlo por mi propio bienestar mental, digamos, porque tampoco puedo estar todo el día. Pero es como una, es una forma de ver el mundo, ¿viste? A veces, ¿viste lo famoso del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, no? Se dice que el optimista ve el vaso medio lleno y bueno, y que la persona negativa o deprimida ve el vaso medio vacío. ¿En tu caso ves medio vaso? ¿O tampoco ves el vaso? Yo ya ni siquiera veo el vaso, ya ni siquiera veo el vaso. Pero bueno, trato de, lo que me ha pasado, sobre todo en las últimas producciones literarias, que he tratado, y que me ha salido además, no solo que he tratado, sino que me ha salido, agregarle algo de humor, ¿no? A tanta negrura y oscuridad. Agregarle un poco de humor, un humor más bien corrosivo también. Ácido, es cierto, pero sí, es una forma de ver el mundo. Hay movimientos en ese sentido. A veces, a mí me gusta dejar en claro esto, porque dentro de la cultura pop y rock, hay muchas vertientes y subgéneros, y a veces se confunde el dark, el nihilismo, con todo lo que es el satanismo y todas esas cosas, y esos emblemas satánicos, y consignas que no tienen absolutamente nada que ver con eso. ¿En algún caso hubo quien practicaba ambas situaciones en el simultáneo? Sí, claro, pero viste que el tema de cruces invertidas y todo eso, que a mí me parece una estupidez, es más bien dentro de una corriente de música que está muy alejada de lo que es, con lo que yo me siento identificado. Pero fíjate que dentro de la música dark, por ejemplo, uno de los grupos emblemáticos es Bauhaus, y Bauhaus toma su nombre de aquella corriente artística y estética que nació en Alemania. Bauhaus quiere decir justamente casa de la cultura y que los nazis la destrozaron, literalmente, los bombardearon. O sea que está muy relacionado con el arte, en realidad. Y con el anarquismo, además, ¿no? Claro. Con los sácratas. Con una vertiente, vas a anarquista. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Y en tu caso también brevas de esa vertiente anarquista. Totalmente, totalmente. Yo te diría que iba a decir mi Biblia, pero sería paradójico que un anarquista dijera mi Biblia. Pero uno de mis libros de cabecera es Conversaciones en el Café, de Enrico Malatesta, que lo leí hace años, y por suerte guardo un ejemplar que me dio don Rubén Barcos, un anarquista del cerro, un veterano anarquista del cerro, canillita él. Mira, ¿cómo comenzó este camino tuyo? ¿Cómo comenzó esta ideología tuya, esta manera de vivir? Bueno, a mí, mirá, se ve que ya nací contra, ¿viste? Porque en mi casa son del Partido Comunista, pero yo viví en el cerro y sigo viviendo en el cerro. De hecho, vivo en la misma casa donde nací. Iba mucho al sindicato del frigorífico, del frigorífico nacional, a los trabajadores de allá del frigorífico. Y ahí había un veterano, dirigente, además, del partido, Juan Rodríguez, conocido. Y ellos tenían una gran biblioteca, más allá que había sido diezmada por la dictadura. La habían destrozado un montón de volúmenes. Pero otros quedaban, y aparte los habían escondido algunos militantes y obreros. Y después, de alguna forma, la recompusieron en democracia. Y había volúmenes anarquistas ahí. Y a mí me empezó a interesar muchísimo el anarquismo. Si bien yo milité, cuando era adolescente, era menor, en el movimiento socialista de Emilio Frugoni. Ahí comencé yo la militancia. Pero después, la ideología anarquista me sedujo y me sentí totalmente identificado con los tópicos y con lo que decía. Pero nunca integraste a un grupo anarquista. No, no. En algún momento estuve cercano a la FAO, allá en La Paz. En la calle La Paz, me refiero. Pero después se fue diluyendo, además. A mí me aburre mucho todo lo que es demasiado orgánico. Incluso dentro del anarquismo, que en algún momento lo hubo. Pero a mí me aburre mucho eso. No me puedo quedar mucho tiempo en ese lugar. ¿Pero te sentís un anarcoindividualista? Sí, totalmente. Porque dentro del anarquismo hay varias corrientes, ¿verdad? Tenés el anarcosocialismo, tenés el anarcocomunismo, tenés el anarcoindividualismo. Bueno, después hay diferencias sobre la propiedad privada, sí o no, claro. Los anarcos sindicales, los anarcos expropiadores. Sí, claro, claro. Tenés un montón de subcorrientes. Pero a mí el anarquismo, sabiendo que es muy difícil, yo también lo asimilé como filosofía de vida, ¿no? Me parece que... A ver en qué. Y a mí me parece que en los tiempos que corren hoy, eso de la inmediatez, del exitismo, del materialismo, el anarquismo representa un buen refugio como filosofía de vida. Además de política, ¿no? Pero me parece que como filosofía de vida representa un buen refugio para estar un poco a salvaguarda de lo que ocurre en el consumismo, en el capitalismo, ¿no? Yo diría que acá, por ejemplo, lo que hay es un consumismo desaforado, ¿no? Más que un capitalismo, ¿no? Porque yo le llamo consumismo desaforado aquello de que es consumir por el hecho de consumir. Más allá que tu ingreso sea menor a la avidez que tengas por consumir, ¿no? A mí me suele pasar a veces que me extraña y me pone incluso preocupado ver gente que, por ejemplo, aspira a tener o tiene, no sé, por ponerte un celular que seguramente no condice con el sueldo que gana, ¿entendés? Y seguramente está endeudado por 12 meses. Y me parece rarísimo eso, ¿viste? Porque además el capitalismo es muy inteligente. Esto que estoy diciendo es una obviedad. Pero de esa forma te hace sentir que perteneces a cierto gueto. Y nunca vas a pertenecer a ese gueto. Nunca. Pero hay mucha gente que hay comprando determinados productos, ¿viste? De determinada manera. Claro, ese es el sentido de ilusión, de espejitos, ¿no? Comprando determinado producto o teniendo el mismo producto que tiene alguien de una clase más pudiente, de una clase alta, uno siente la ilusión que pertenece a esa clase, por ejemplo, ¿no? Y eso te lo vende la publicidad. Te lo vende y te bombardea, minuto a minuto, en cualquier medio. Y el haberle puesto a tu otra vertiente dark, esas ideas, ese humor, ¿ha sido parte de tu sabiduría? ¿Ha sido parte de tus lecturas? ¿Cómo se dio eso? Sí, ha sido parte de mis lecturas y yo te diría que ahora ya forma parte de mi salvación como persona, ¿no? Agregarle un poco de humor. Dentro de esta corriente hay una influencia muy grande de los surrealistas, de movimientos surrealistas, de comienzos del siglo pasado, me refiero a la década del 20. Y André Breton, que fue uno de los popes del surrealismo, tiene un libro que se llama Antología del humor negro. O sea que por ese lado también viene la vertiente de mezclarle un poco de humor a esa visión del mundo. Sueños destruidos, heridas abiertas, mientras brota la sangre, igual que un río... El punto de vista de hoy es con el escritor y periodista Nelson Díaz. Acabás de presentar un nuevo libro y yo no estaba en el país, quería acompañarte, no pude hacerlo, pero me llamó mucho la atención y te lo dije cuando me invitaste, cómo sumabas distintas expresiones culturales, distintos artes, cómo armabas esa conjunción, cómo se te ocurrió hacer esa tan peculiar presentación. Sí, eso fue en la presentación de Resaca, que es mi última novela, viernes 17 de abril en la Fundación Unión y para eso convoqué, invité y tuve el gran honor de que aceptaran a Garo Araquelian, que hizo un mini recital de seis canciones, estuvo precioso, con Santiago Peralta en guitarras y gente de cine, Leonardo García e Ignacio Elena, hicieron un video que se exhibió en pantalla gigante, basado en la novela en Resaca, y estuvo Felipe Poleri hablando del libro, y el editor, Macachín, Gustavo Wachikowski, también. Y a mí lo que pasa es que ya me había pasado con libros anteriores, yo que es En Rigor Mortis, lo presenté con Fernando Cabrera y algún otro que presenté con Eduardo, con Eldar, ¿no? Siempre me gustó esa mezcla de literatura con música, porque además, queda horrible decirlo, pero en algún momento fui músico, digo fui músico, uno nunca deja de ser músico, pero hace tiempo que no ejerzo como tal, y a mí la mezcla de literatura y música siempre me sedujo mucho. Pero eso es un poco más clásico, presentar un libro con un músico, pero ponerle una filmación. Sí, es cierto. Hacer esa conjunción. Sí, claro, es cierto. Eso fue, yo es más, no recuerdo otra presentación de un libro con esa conjunción de elementos. Porque, claro, tenés razón, porque además me parece, mirá, ahora lo estoy pensando en voz alta, ahora que me lo decís, buena pregunta. Me parece que iba a estar acompañada con el libro, porque Rezaca es un libro muy visual, que trae fotografías, que trae dibujo, y a mí me parece que hoy por hoy la narración, yo considero que la narración, la novela ortodoxa, decimonónica, ni que hablar, ¿no? Pero la novela lineal, para mí está pelimida, está terminada, esa forma de narrar está terminada, y me parece que hay que utilizar todo lo que uno tiene al alcance de la mano. Y con esto me refiero a fotografías, a dibujos, todo lo que ayude a contribuir a la historia, me parece que es bienvenido. Y bueno, y de alguna forma, la novela, al ser visual y tener imágenes, estaba bueno que fuera acompañado con la exhibición en pantalla gigante de un video. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Cuando estás frente a un micrófono y estás haciendo un comentario, o frente a una compu y haciendo una crónica para una publicación escrita? O, en este caso, el libro. No, escribiendo, escribiendo, siempre escribiendo. Sí, sí, a mí este, yo tengo a diario, trabajo en radio, al aire, ¿no? Pero siempre me siento mucho más cómodo escribiendo, porque ahí, si bien la radio tiene esa intimidad que vos estás hablando, esto, por ejemplo, es una conversación privada, que los dos sabemos que va a ser pública, ¿no? Este, es la convivencia que tenemos entre los dos, sabemos que es un, la entrevista es eso, ¿no? Este, una conversación privada que se sabe en las dos partes que se va a hacer pública, claro. Es pública siempre. Y sin embargo, con la escritura, no, siempre te guardás este, ese misterio, que es todo el proceso de creación y de escritura hasta la edición. Luego de la edición ya no te pertenece, de alguna forma, ¿no? Porque el libro sigue su camino, su derrotero, uno, este, lo ayuda, pero después este, el libro va solo, o no va, según. Lo, lo relees muchas veces, lo corregís muchas veces. Sí, totalmente, sí. La otra vez, mirá, un, un colega, un colega periodista, me decía, a modo de halago, me decía, al final del año, me decía, tu novela la leí de un tirón. Y yo le decía, pero vos no sabés todo el tiempo que me llevó a mí que vos la leyeras de un tirón. O sea, sí, 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 este, y además voy corrigiendo, ¿eh? Voy escribiendo y corrigiendo, de manera que después la corrección final va a ser mucho más liviana. Pero el trabajo de escribir y corregir es engorroso, porque yo llego, prendo la computadora y vuelvo atrás de lo que escribí ayer o antes de ayer, ¿no? Este, y a veces es una palabra, y en eso vuelve otra vez el, el, lo del músico, el oficio de músico, porque me interesa mucho la musicalidad de las, de las frases a mí. De cómo suene. De cómo suene, sí, sí. Cómo le suene que te lea. Sí, el ritmo, el ritmo de la, de la narración me interesa muchísimo. ¿Qué canción puede sonar que te represente? Uh, canciones, una, una canción, una canción, y yo te diría que una canción para mí sería A Night Like This, Dile Adiós a Una Noche Como Esta, que es una canción de The Cure. ¿Y por qué? Es una canción que a mí me gustó muchísimo siempre, desde la década de los ochenta, es una canción que, que tiene, es muy bucólica, tiene mucha tristeza, pero a la vez esa tristeza como aceptada, ¿no? Este, del irremediable final. En el caso del texto, habla de una pareja, pero se puede llevar a otras situaciones de la vida. Puede ser el final de, de la vida en sí misma, cronológica, el final de una etapa de la vida de alguien. Y me gusta muchísimo cómo está, cómo está cantada por, por, por Robert Smith, que es el cantante de The Cure, y el increyendo que tiene la melodía. ¿Y por qué dejaste atrás la, la música? Y la dejé porque, yo me di cuenta que en realidad, voy a decir algo que capaz que es un poco polémico, pero en realidad el rock en Uruguay, salvo, este, honradas excepciones, no existe. No es un pueblo que tenga tradición de rockera como puede ser el argentino. Uruguay no tiene rock. Si vos te subís a un ómnibus, vas a ver que de diez ómnibus, nueve, van escuchando cumbia, o plena, o como quieras llamarle. Uruguay no tiene, este, un movimiento de rock. Lo tuvo, sí, y pertenecía a él, a la salida de la dictadura, que fue un movimiento muy efervescente, pero también como todo movimiento efervescente, fue efímero, ¿no? Porque no quedó nada de aquel movimiento. Fue como una especie de eclosión de jóvenes que queríamos decir algo, después de estar con la mordaza tantos años, y nuestros padres también, por cierto. Pero quedó en eso, se diluyó en eso. Algunos grupos sobrevivieron, estoy pensando en buitres, que eran los estómagos, y pasaron a ser buitres. Los estómagos buitres, la tabaré. La tabaré, que se dio mandraque. Pero tenés casi tus casos puntuales, ¿no? Pero estoy pensando en traidores, en toque de queda, en héroes rotos, que era el grupo que yo tenía. Estoy pensando en X, otro grupo que yo tuve. En Cero, que tampoco, ahora está Sally Spectra, que son algunos exintegrantes de Cero. Pero no hubo una continuidad. Y a mí me parece también que, al ser un mercado tan pequeño, los gustos no se pueden distribuir de forma que amerite mantener un grupo. Mantener un grupo es caro. Si querés sonar profesionalmente, es caro y lleva tiempo. Y ahora tenés dos o tres grupos de cabecera, nosotros los llamamos grupos tanques, que te llenan un velódromo y van a Buenos Aires, pero está por ahí. Igual te confieso que no me conformo en la respuesta. Bueno. Entonces voy de vuelta con la misma. Porque podrías igual tener un grupo que no fuera tanque, pero hay gente, y hay mucha gente, que igual consume esta música, que le gusta esta música, que se siente identificada con esta música. Debe haber algo más que te hizo decir, yo no sigo con esto. Sí. Me parece. Bueno, es cierto, sí, es cierto. En realidad la idea de formar alguna banda pequeña, tipo trío, siempre está rondando, ¿no? Pero la idea es hacerla con partes iguales, de literatura, recitado y de música, ¿no? Este, incorporar otros elementos y que no sea una banda de rock tradicional. Siempre tenemos esa idea con algunos amigos, este, de hacer algo, de juntarnos, pero ha quedado ahí. Y la música, la escritura me absorbió mucho tiempo también, ¿no? Este, te absorbe muchísimo y como que poco a poco fui dejando. Ahora mi hija está tocando guitarra, aprende de guitarra. Y la otra vez estamos en la casa de un amigo, un escritor argentino, Pablo Ramos, que además es músico, tiene una banda analfabeto, se llama la banda. Y él tiene instrumentos ahí, tiene piano clásico. Y tocamos algo con mi hija y me enganché, ¿eh? Tengo ganas, tengo ganas de lo grabas, tengo ganas. Por cómo hablas de la música y por cómo la sentís, yo estoy seguro que más temprano que tarde o más tarde que temprano vas a volver con una pequeña banda. Ojalá que sí, sí, sí. Ojalá que se pueda hacer y incorporarle esa otra pata que para mí hoy es muy importante en mi vida, que es la literatura, la escritura. ¿Cuál crees que es la música de Montevideo? Porque me quedé con esto que en los Omnibusubishi tenés razón. La mayoría de los que se escuchan. Si vos tuvieras que definir, ¿cuál es la música de Montevideo? ¿Qué te parece? Yo creo que, mirá, yo creo que Montevideo... Con tu oxidez de arte. Mirá, yo te diría que Montevideo es tan surrealista, tan surrealista Montevideo, que tiene una música para cada gusto, ¿no? Porque si pensamos en un tipo que le guste el carnaval, cosa que a mí no me gusta, por cierto, y el fútbol y todas esas cosas, pienso que una canción que puede definir ese tipo de gusto es la murga, una canción de murga que sea emblemática para Montevideo, para un tipo que le guste la cumbia, para la gente que maneja Omnibus, evidentemente va a ser una canción de ese tipo. Yo me quedo con alguna canción de los traidores, porque a mí me parece que muchos de los temas que hicieron los traidores mezclan de una forma muy concreta y muy bien lograda el tango, que es parte de la música ciudadana de Montevideo, con esa nostalgia también, ¿no? Por ese grisáceo que parece pintar Montevideo en algún momento. Yo me quedo con una canción de los traidores para mi Montevideo, para mi visión de Montevideo. Hemos compartido el punto de vista en la mañana de hoy en la entrevista realizada por Alberto Silva con el escritor, con el periodista, con el crítico literario, con el músico Nelson Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!